Muy buenas, estás en GabyTutos. Vamos a ver en este vídeo una pequeña review de cuáles son las ventajas de la tarjeta de crédito de Imagine Bank. Vamos a ello. En primer lugar, tenemos que puedes utilizar la tarjeta para hacer tus compras en el día a día y pagar a final de mes, porque cobras a final de mes o por lo que sea, sin ningún tipo de intereses. Además, esta tarjeta te la envían sin comisiones de emisión y de mantenimiento. También vas a poder pagar a plazos tus compras según necesites, que luego veremos cuáles serían las comisiones, porque puedes pagar incluso una compra en años, si quieres, de fraccionado. También tenemos por aquí que puedes reservar hoteles y alquilar vehículos sin problemas a través de esta tarjeta de crédito de Imagine Bank. También vas a poder disfrutar de excelentes tipos de cambio cuando viajas y haces compras o retiros en extranjero. También vas a poder pagar en monedas extranjeras sin coste de comisión, que esto es algo que ningún banco físico, casi ninguno nacional, digamos, de España, por ejemplo, tiene. Y también vas a poder sacar dinero a débito en todo el mundo sin comisiones, con ciertas condiciones, pero sin comisiones en general. Podemos ver aquí que una tarjeta donde todo se me entagas, según dice, porque, bueno, ti ganas flexibilidad, agilidad, es decir, pagas hoy y pagas a tu ritmo si lo necesitas. También es una tarjeta que es tanto nacional como internacional y que es una experiencia 100% digital. Todo va a través de la aplicación, ¿vale? Por eso también destaca. Podemos ver que en este caso lo que te comento, si quieres pagar todo a final de mes de tus compras del día a día, sin intereses lo puedes hacer. Y luego, en caso de que quieras aplazar, por ejemplo, en 12 meses, el TAE, los intereses serían del 22,42%. Aquí te pone un ejemplo de, por ejemplo, tienes que pagar un importe de 1.500 euros, pues puedes pagarlo en 12 meses con un coste de solo 170,88 euros, ¿vale? Por lo tanto, el importe total adeudado durante 12 meses para pagar estos 1.500 sería que habrás pagado un total 1.670,88 euros. Aparte de eso, es ideal para reservar hoteles y alquilar vehículos porque se puede vincular perfectamente y no genera problemas. Y como dije, lo bueno es que tienes la aplicación, que es bastante conocida. La aplicación está disponible en Play Store, App Store, etc. Tienes en todo momento el botón de descargar la aplicación y te lleva a ello. Buscas Imagine Bank en tu Play Store y ahí la tienes. Y aquí puedes ver un poco cómo es por dentro. Vas a poder activar o bloquear o pedir una nueva tarjeta. También vas a poder ver los detalles de cada compra, la tarjeta que has utilizado para esa compra y demás. Y también se va a poder categorizar un poco todas las compras que hagas, tanto con los logos como por categoría de gasto. Y también vas a poder pagar cómodamente a plazos, lo que dijimos y demás. Todas estas cosas a través del menú. Puedes añadir tarjetas a Apple Wallet o a Google Wallet y demás. También tienes la opción de pagar a plazos, también de pasar dinero hacia esa cuenta, etc. ¿Cómo puedo pedir la tarjeta? Tienes que descargar la aplicación de Imagine en tu Play Store de confianza. También tenemos la... Bueno, que luego tienes que introducir. Luego introduces tus datos personales y de contacto. Después accedes a la wallet, pides la tarjeta y elige Imagine Crédito. Y empiezas el proceso de contratación de esa tarjeta que no tiene coste de emisión ni mantenimiento ni nada raro. Y a partir de ahí ya podrás usarla, podrás pasarte dinero desde tu banco o cualquier sitio a esa tarjeta o incluso recibir pagos allí o lo que quieras. Así que espero que este vídeo te haya gustado y servido. Ha sido un pequeño resumen muy al grano. Tienes más vídeos de tarjetas de crédito, oficialización, etc. en la descripción. Echa un ojo porque igual alguna te sirve. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y un like que es gratis y no cuesta nada.